Crónicas 9 1 Todos los israelitas estaban registrados en las genealogías e inscritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá cuando fueron deportados a Babilonia por sus infidelidades. Dos los primeros que volvieron a habitar en sus propiedades y ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y donados. Tres en Jerusalén habitaron hijos de Judá, hijos de Benjamín, hijos de Efraín y de Mamacés. Cuatro Utaí, hijo de Amiud, hijo de Onri, hijo de Inri, hijo de Baní, de los hijos de Pérez, hijo de Judá. Cinco de los silonitas, Asaías, el primogénito, y sus hijos. Seis de los hijos de Seraj, Jehuel y sus hermanos. 690 7 de los hijos de Benjamín, Sayú, hijo de Mesuyán, hijo de Odavías, hijo de Asenuá. 8 Yibneías, hijo de Yerojam. Ela, hijo de Utsi, hijo de Mikri, y Mesuyán, hijo de Sefakías, hijo de Rehuel, hijo de Yibnías. 9 y sus hermanos, según sus genealogías. 956 Todos estos eran jefes de familia en sus respectivas casas paternas. 10 de los sacerdotes, Yedahías, Jehoyarib, Yaquín, 11 Asarías, hijo de Gilquías, hijo de Mesuyán, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Ajitub, príncipe de la casa de Dios. 12 Adahías, hijo de Yerojam, hijo de Pashur, hijo de Malquías. 13 Masai, hijo de Adiel, hijo de Yaxerá, hijo de Mesuyán, hijo de Mesiyemid, hijo de Imer. 13 y sus hermanos, jefes de sus casas paternas. 11.760 hombres aptos para los ejercicios del culto de la casa de Dios. 14 de los Levitas. 14 Semaías, hijo de Jasub, hijo de Arricam, hijo de Jasabías, de los hijos de Merarí. 15 Bakvacar, Eres, Galal y Matanías, hijo de Micá. 16 Hijo de Sikrí, hijo de Asaf. 16 Abdias, hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Yedutún, y Berrequías, hijo de Asá, hijo de Elkaná, que habitaban en los poblados de los Netofatíes. 17 Los porteros. Sayum, Akub, Talmón, Ajimán y sus hermanos. Sayum era el jefe. 18 Y están hasta el presente junto a la puerta del rey, al oriente. 18 Estos son los porteros del campamento de los hijos de Levi. 19 Sayum, hijo de Coré, hijo de Ebyasaf, hijo de Coré, y sus hermanos los Correítas, de la misma casa paterna, tenían el servicio del culto como guardianes de los umbrales de la tienda, pues sus padres habían tenido a su cargo la guardia de acceso al campamento de Yavé. 20 Antiguamente había sido su jefe Pinjas, hijo de Eleazar, con el que estaba Yavé. 21 Zacarías, hijo de Meselemías, era portero de la entrada de la tienda del encuentro. 22 El total de los elegidos para porteros era de 212, y estaban inscritos en sus poblados. 22 David y Samuel el vidente les habían establecido en sus cargos permanentemente. 23 Tanto ellos como sus hijos tenían a su cargo las puertas de la casa de Yavé, la casa de la tienda. 24 Había porteros a los cuatro vientos, al oriente, al occidente, al norte y al mediodía. 25 Sus hermanos, que habitaban en sus poblados, tenían que venir periódicamente a estar con ellos durante siete días, 26 porque los cuatro jefes de los porteros eran permanentes. Algunos levidas estaban al cuidado de las cámaras y de los tesoros de la casa de Dios. 27 Pasaban la noche alrededor de la casa de Dios, pues les incumbía su vigilancia y habían de abrirla todas las mañanas. 28 Unos tenían el cuidado de los utensilios del culto, y los contaban al meterlos y al sacarlos. 29 Otros estaban encargados de los utensilios y de todos los instrumentos del santuario, de la flor de harina, el vino, el aceite, el incienso y los aromas. 30 Los que hacían la mezcla para los aromas eran sacerdotes. 31 Matitías, uno de los levitas, primogénito de Sayum el Coreita, estaba al cuidado constante de las cosas que se freían en sartén. 32 Entre los kiatitas, sus hermanos, algunos estaban encargados de poner en filas los panes cada sábado. 33 Había también cantores, cabezas de familia de los levitas y moraban en las habitaciones de la casa, exentos de servicio, pues se ocupaban de día y de noche en su ministerio. 34 Estos son, según sus genealogías, los cabezas de familia de los levitas, jefes de sus linajes que habitaban en Jerusalén. 35 En Gabaón moraban el padre de Gabaón, Yegel, cuya mujer se llamaba Maacá. 36 Yabdón, su hijo primogénito. Después, Sur, Kis, Baal, Ner, Nadab. 37 Gedor, Agió, Zacarías y Miklout. 38 Miklout engendró a Simam. También estos habitaron en Jerusalén junto a sus hermanos y en unión con estos. 39 Ner engendró a Kis, Kis engendró a Saúl, Saúl engendró a Jonatán, Malquisuá, Abinad y Esbaal. 40 Hijo de Jonatán, Meríbaal. 40 Meríbaal engendró a Micá. 41 Hijos de Micá. Picon, Melek, Tajerea. 42 Ajás engendró a Yara. Yara engendró a Lemeth, Asmabet y Simri. Simri engendró a Musá. 43 Musá engendró a Biná. Refahías, hijo suyo. Elasá, hijo suyo. Asel, hijo suyo. 44 Asel tuvo seis hijos, cuyos nombres son, Arricam, su primogénito, Ismael, Searías, Obadías y Hanán. Estos fueron los hijos de Asel. 44 Ismael, Israel, pelo Señor.